La historia de Piggy Al finalizar el capítulo 5, sabemos que logramos escapar con Bondi, la coneja que rescatamos de la escuela. Pero al salir y encontrarnos con el señor Papa el policía se siente mal. Y sufre un desmayo. Luego se nos muestra una cinemática en donde somos trasladados en una camilla. Por Bondi y Dogi que supuestamente cura su infección. Después comienza el capítulo 6. El policía aparece en una habitación al parecer de hospital con Bondi. Que nos dice que finalmente nos despertamos como afirmación. Y también dice que este lugar ya no es seguro. Seguidamente preguntamos cuánto tiempo estuvimos inconscientes. Sin respuesta se corta la cinemática pero... Bondi nos dice que el señor Papa nos espera en el techo. Desde aquí podemos ver que estamos en un laboratorio. Pero un infectado logró entrar. Brown Bear. Bueno la explorar la habitación donde estuvimos inconscientes. Podemos ver una nota que dice... El sujeto está alucinando con el oficial Dogi. Que desapareció hace semanas. Esto quiere decir que Dogi nunca estuvo en el laboratorio. En otras palabras. El policía pasó por efectos alucinógenos. Y Dogi solo estuvo en la mente del policía. Esto nos da preguntas como por qué el policía pensó en Dogi. Eso quiere decir que el policía tuvo un lazo de amistad grande con Dogi. Dogi era la única persona con la que tenía una relación. No había otra persona en quien pensar o en quien preocuparse. Solo su amigo. Dogi. Bueno seguimos explorando el mapa. Y nos encontramos habitaciones acondicionadas con objetos de laboratorio. Algo que me parece muy interesante son dos químicos que encontramos en el mapa. Uno de coloración morada y otro de verde. Pensamos un poco y podemos saber a dónde quiere llevar el creador al juego. Seguimos un poco la lógica de muchos juegos de infectados. Hay dos químicos. Posiblemente uno sea el químico que infecta y otro que cure. Eso puede decir que Minitón quiere que en el final de este juego ocurra un final feliz. Donde todos se curren de la infección. Pero esto es solo una teoría. Volvemos a observar el laboratorio. Y vemos otra nota que dice esto. El señor P ha donado gentilmente mucho para ayudar e investigar una cura. Me insiste en que lo probemos lo antes posible. Se puede decir que el señor Papa es una buena persona porque está ayudando a la creación de la cura. Seguimos explorando en laboratorio y nos encontramos con otra nota. Que dice lo siguiente. La mayoría de una familia se ofreció voluntariamente para ayudar con las pruebas. La prueba comenzará en breve. Esto quiere decir que ya están realizando una cura para la infección. Después me encontré una nota más que decía esto. Las pruebas han mostrado resultados prometedores hasta ahora. El más joven estuvo ausente durante la prueba. Bueno antes de pasar al final se me olvidó aclarar que. Brown Bear. Es el personaje que por la historia debe aparecer en ese capítulo. Es decir. Que para la historia quien llegó al laboratorio es ese nuevo personaje. Los jugadores pueden elegir otros pero para la historia. Brown Bear apareció en el capítulo 6. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 Necesitamos escapar por otro lugar. Así parece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bolly! ¿Vienes? ¡Gracias! 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 Lo siento tuve que hacerlo por mi bien. Señor Papa tuvo que escapar. Quizás por miedo. Todos escaparon. Estamos en este laboratorio con un infectado. Solos. Este puede ser el final de la saga. Bueno no sabemos que es lo que pasara o a que dirección llevara el creador al juego. Como conclusión de todo esto. Nos quedamos solos. El brote se expandió en la ciudad. No sabemos a dónde ir. Tras la traición de Señor Papa. Nos quedamos solos. De nuevo. Unido. En la década. Unido. 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 CC por Antarctica Films Argentina